1, 2, 3, 4 Las uvas viejas de un amor en el placar Son estas cosas que te están Amor tajando Haciendo esta salvedad Tu mente ya estará progresando Pero vas donde sonrisas te dan Esos encapuchados de un mundo viejo No, no ves que nada te dan Credulidad Credulidad Lo peculiar de nuestro gran calabozo Es esta especie de terror por el bosque La risa nena no podrá surgir A menos que te subas al árbol El árbol es la verdad Descansa por tu cuerpo Cierra ya los ojos Con tus uvas vas a olvidar Credulidad Credulidad Medulidad Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh